La casa tradicional, ¿qué partes tenías? Uy, yo lo falo por la mía, mi padre. Era muy pequeña, pues dormíamos a dos en la cama, mis hermanos igual, porque el pastor dormía siempre fuera, fuera. Y era cocina, eran dos quartos, pues ya había la salita, todo muy pequeño, pero nos queríamos todos allá, eran muchas hermanas, seis, seis, y así. Cuando éramos pequeñas, a tres, a tres, a mí me lembra dormir para los pies, y después en medio, en medio de la cama, porque me daba miedo, un lado me daba miedo, y del otro lado también, por tanto, dormía en medio. Después comenzaron a casarse, a salir, y otros para la Francia, y así nos abaníamos, y los otros igual, toda la gente era, más o menos. Los animales... Los animales en otra casa. En otra casa. En otra casa. Tení un nom, esa casa? La Loja, nos n'havíem la Loja. En casa de mi bo, en casa de mi bo, vivíem arriba, i tení les vaques en baix. Era pa d'acabori. Era pa d'acabori. I això era aquí, en Semarquit. Sí, sí. I com es chamava, la porta de baix? Era Loja, també. La Loja, les vaques, i así nos teníamos... Més en quan no em fix la casa, no s'an cristo, allí a Pila Capilla, el meu pai, també tenia les mules a baix, porque dava calor. Antigament aquí era pa, quasi toda la gent tenia la cria a baix. I así, mas fui poc temps quan em fixa aquella Loja, i después ja era para las batatas, para coxino, para las pitas, para todo eso. Las personas, antigamente, cerraven las portas de casa, o como saben? Ni se trencaves, se iba pel termo i deixaves ahí acostada. I no ho has deixat les portes abiertes, i no ho has imbora. Jo sí, jo a mi casa he vist segura, no, 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 coges. Estàvamos pa'rriba, bo pa'rriba, comença a treballar na cortina, hende? I a televisàvem a tocar, la porta aberta, ven gent, cremència, perquè saben que to' arriba, quan veng, veng, i quan no veng, se van. Mas antes no se trencaven, ni hi havia xaves, só se, ala, só se faze así, con la porta, con la tranca de madeira. Había muchas una tranca de madeira, a mi lembranme, nos no, por acaso, mas había una tranca de madeira, mas la nosa també nunca fue fechada. I so era trancar. Só se encostava. I cerrar era só, senxave, no? Nada, só se encostava, só se encostava, i ala. I nos aquí, ¿aí igual? Ina mesmo hoje e sí. Hoje e sí. A princípio, no mes de agosto, no mes de agosto, no mes de agosto, no mes de agosto fazemos más cuidado. E yo, ¿qué igual? Mas durante el año, ¿no? Yo diría, tú vas para afuera, estás horas para arriba, la televisà a tocar, y... Yo también no entro en casa de night, mas en agosto ya fazemos más cuidado. Claro, claro. Porque así, ahora aquí, la gente, no hay problemas. Mesmo así, no tenemos... Antigamente, cuando se rasgaba una calça, una camisa... Está rota. ¿Y cómo se hacía? Arremendaba-se. ¿Y cómo era eso? Ahora está de moda. Yo arremendé este, pero ya lo dije yo no te las torno a arremendarem. Porque está en la moda. Estas calzas, ¿sabes cómo hago? Estas calzas ahora se rompen de aquí. Tiro este cacho todo, aproveito este cacho porque no se rompe. Las calzas viejas tengo, aproveito la parte de atrás y la pongo aquí a enterizar. No se nota, apuixo la costura por aquí, la costura por este lado, ¿lo entens? Sí, sí, sí. Eso se nota de aquí hasta aquí, que tiene la costura aquí. Ahora el resto no se nota que está armandada. Ahora tenemos máquinas, más antigamente. A mano, claro, a mano. ¿Y cómo se llamaba la...? La máquina. La agulla. Y el... El filo. El filo. Sí. El filo. ¿Cómo era la llanzada? El filo. El filo. El filo. El filo. I escomer invisible al moco, usen. No, 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 a mi. Na panela? Jo aquí els dos na panela. Quan na panela en la mesa. Quan ve la fila. Quan ve el gener. La fila está foint a sala, foiento con todo el cerimonis brot. Con todo el que cae, cae. Millor. Ahora eso es la llosa de la cocina para no tener tanto trabajo. Por tanto, hago así, ahora pongo la mesa, tiro el panyo, tiro la dorna en la mesa, para allá, los dos... ¿Y qué cosas ponen la mesa? Ni tiro el pany todo, pongo la toalla, pongo los plats para él, para mí, la cullera, el garfo, comemos sopa, mas como medio no comemos sopa, el garfo y la faca. Pongo el pany, pongo el pany para él, el guardanap, el panyo para los limpar, y pues pongo la panela allá, no hay contravices para no tener tanto que llevare. Por tanto, por tanto, y así, pues comemos a tirar todo. ¿Y para beber? Para beber el cop. Olla, él tiene la garrafica de él no beber un copí que así, se bebe, o si no, agua, la garrafa d'agua, col cop y acabó. ¿Y antigamente era así también? No, todos por una garrafa y todos por la del mismo plato. Y era el plato, del mismo plato. Nos éramos todos, todos, la cocina txena, que también so, nunca había más nadie. La mesica era una talla, un banco más comprido, no era así, alta. Era d'esta altura. Era travessa espanyola, que la tragemos toda España, que yo ya tengo, tengo todo, rasas y fundas. Por tanto ponemos la travessa allí, cada garfo ponemos, porque tenía que ser, y yo agarraba de la mullada, l'otre llot, l'otre llot, l'otre llot, i acabo la pratada. Y sabía la comida mejor. Sabía bien. Ah, creo que sí. Sabía mejor la comida así. Y ahora nos aquí ya sí, cuando ve la La. La sucre. La sucre. ¿Qué? La sucre o la? La sucre. La sucre. Más junta. No me gusta del prato. No me gusta del prato. No me gusta del prato. No me gusta de la misma cosa. Diz, yo gusto de la sopa. Cuando decigolle a las malgas, para no andarmos a comer malga, yo no. Diz, trae-me la cosa, pues te lo comprem así unas malgas, mas de estas modalidades, fico junta. No me gusta. No me gusta. Fica mí espallada. Fica más espallada. Y tenés razón, y fica. Y fica la silla malguita toda junta, y ya sé. Muy bien. Y la sopa, cuando no está salgada, ¿qué le ponemos? El polvino, cuando da así un poco. Yo no. O en la salada. Y a raro, y a raro. Cuando le botamos para que esté más. Y a salar, sal. Sal. Y como se dice, el sal o la sal? El sal. El sal. El sal. Trae-me el sal. Y vinagre y aceite. Y aceite. Quien gusta el vinagre, quien no gusta. A parte venen ellos, no puedo. Se para medir... Cube siren... emilado. Gracias.